La verdad es que la radio es mi vida, es la segunda luz roja que más alegrías me ha dado. En la primera no voy a entrar porque no hace falta. Pero por si hay jóvenes viendo y no saben lo que es la radio, la radio es como Spotify pero hablan, ¿vale? Lo digo por si acaso hay gente que no. Por ejemplo, la radio se puede escuchar en el coche, ¿verdad? La radio se puede escuchar en la ducha, la radio se puede escuchar también en los transistores debajo de la almohada, si tienes simsonio o más de 150 años. Y la radio también se puede escuchar en las cárceles. Por ejemplo, una cosa fundamental para la radio, por si acaso hay alguien que se quiere animar, lo más fundamental es decir siempre una menos en Canarias. Sea la hora que sea, ¿eh? Pero siempre es una menos en Canarias. Sea lo que sea es una menos en Canarias. Por ejemplo, son las tres, pues son las dos en Canarias. O por ejemplo, aquí son Sonia y Selena, pero en Canarias es Sonia sola, ¿vale? O sea, allí está sola Sonia, ¿vale? Así que hoy para celebrar el Día Mundial de la radio en un homenaje a todos los compañeros, quiero que vivamos un día entero en la radio, pero solo en tres minutos. Aquí llega... Radio Likes. Radio Likes. Sí, son las seis, las cinco en Canarias y tengo un sueño que me cago en mi vida. Titulares. Bla, 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 Podemos, bla, 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 PSOE, bla, 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 Trump, cabrón. Y mientras tanto, en los 40 Likers... Hola, buenos días, son las seis, las cinco en Canarias, vamos a tope, hoy te vas a comer el día. Me he tomado 27 cafés, 26 en Canarias y que alguien llame a un médico que no es normal llevar este rollo tan pronto por la mañana. Y mientras tanto, en otra emisora... Bueno, seguimos aquí nuestra tertulia política. Hoy estamos hablando de bla, bla, bla y no sé qué y tal cual. Nos acompañan un señor que lee mucho y una persona que sale por la tele y opina bastante. ¿Qué opináis de bla, bla, bla y tal y cual y no sé qué? ¿Sí o no? Hombre, por supuesto que sí. Bajo ningún concepto. Muy bien, gracias y así estaremos una hora entera. Y mientras tanto, en otra emisora, es el momento de conocer la información del tráfico. Nos acercamos a la DGT. ¿Cómo están las cosas, Anselmo? Muy buenos días, pues la verdad es que la situación es una mierda. Vale, pues gracias, Anselmo. Quedaos en casa. Momento ahora para la radiofórmula. Hola, aquí seguimos en Radio Likes, voliéndote, musicote, por la mañana cuando son las siete. Una menos en Canarias. Hay dos cosas fundamentales en la radiofórmula. La primera es poner la misma canción muchas veces y darte la turra hasta que te acabe gustando, aunque sea un mojote. Y la segunda es cuadrar la presentación. Es decir, podría callarme ahora mismo, pero tengo que callarme justo en el momento en el que él va a empezar a cantar. Y atención que hay gol en algún sitio. ¡Gol! No sé quién ha pasado la pelota, no sé quién. Este ha centrado a no sé dónde. El balón ha entrado en qué sitio sé. Pero lo importante es poner ese tono nasal y eufórico todo el rato. ¡Pase lo que pase! Atención, el árbitro va a descontar tres minutos. ¿Es así, Sotillo, se pide campo? Pues sí, la verdad, es así. Estoy aquí cagado de frío solo para confirmar lo que tú ya has dicho. Y ahora es momento para el debate. Vaya jornada hemos pasado. La verdad, nos acompañan hoy un señor que nunca ha jugado a fútbol, pero... Hablando de fútbol. Y otra persona que sí ha jugado, pero la verdad, era de los malos. Entonces, la pregunta es clave. ¿Los árbitros ayudan a los grandes, sí o no? Hombre, por supuesto que sí, bajo ningún concepto. Ya lo escuchan, la polémica está servida. Y así estaremos un par de horas. Mientras tanto, en otra emisora... Buenas noches, seguimos aquí contigo. Llama con un dramita a la radio. Por fin. ¿Cuándo son las tres, las dos de la madrugada en Canarias? Tenemos a Mónica de Javen. Buenas noches. Buenas noches, Esmeralda. Estoy súper contenta. ¿Estás súper contenta? Siguiente llamada, se ha equivocado el programa. Venga, pues esto es la radio. Cada día 25 millones de personas escuchan la radio a diario. Así que la radio no está muerta, la radio sigue viva. ¡Viva la radio! ¡Sigue conectado a Radio Likes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!